Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala fueron filmados, conversando entre ellos en el mediotiempo de la derrota de la Juventus en la Champions en Lyon, resignados porque los centrocampistas del equipo no los ayudaban. El video lo filmó el canal francés RMC Sport. Primero, Ronaldo afirma que están solos allá afuera, sin apoyo del centro del campo. Dybala refuerza la idea con un la pelota se queda ahí, no la agarra nadie. Y Ronaldo la sentencia. No, los segundos balones no. A pesar de la derrota por 1 a 0, Ronaldo se mostró seguro de que remontan en la vuelta. El año pasado prometió lo mismo con el Atlético y él comandó la remontada. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.